7 alimentos alcalinos ¿Conoces los alimentos alcalinos y cuáles son sus beneficios? Tener un cuerpo alcalino es sinónimo de un cuerpo sano, en el que se debe mantener el equilibrio y no abusar de los que edifican el organismo, como el chocolate o el café. Por esta razón es importante tener en cuenta la dieta que llevamos. Pues los alimentos que solemos ingerir dan lugar a una reacción alcalina o acidez en nuestro cuerpo, que aparece en el pH de la sangre. Los alimentos alcalinos representan la base para una buena salud, en caso contrario la acidez en la sangre produce cáncer y la mayoría de las enfermedades que afectan al individuo. Seguir una dieta alcalina conlleva el consumo de alimentos vegetales, algo que facilita la pérdida de peso. Además nuestra estructura ósea mejorará, al igual que nuestra salud digestiva e intestinal, al compensar la acidez natural del organismo. Es conveniente saber que son los alimentos alcalinos y saber reconocerlos para frenar el flujo de los ácidos y llevar un estilo de vida saludable. Estos son algunos de los más destacados que encontrarás fácilmente en el supermercado. 1. Las espinacas. Las espinacas son ricas en clorofila y un potente alcalinizante. Es uno de los mejores alimentos alcalinos que encontrarás, siendo muy alto en hierro, calcio, potasio, fibra y vitaminas. Se puede cocinar cruda o cocinada, siendo ideal para hacer ensaladas o entrantes sencillos. 2. El pepino. El pepino es uno de los mejores alimentos alcalinos por su gran concentración en agua, siendo muy hidratante. También resulta muy antioxidante, siendo eficaz para luchar contra los radicales libres. Es rico en hierro, cobre, selenio, magnesio, calcio, fósforo, manganeso, zinc y vitaminas K y C. Además, se puede incorporar fácilmente a nuestra dieta en forma de batidos, sopas, ensaladas o zumos. 3. El kale. La col kale ayuda a reducir el colesterol malo, siendo además de gran ayuda contra el cáncer por su contenido en glucosinolatos. Contiene antioxidantes y capacidad desintoxicante, siendo más eficaz cuando se cocina al vapor. También hay que destacar su fácil digestión. 4. El aguacate. El aguacate es uno de los alimentos más alcalinos que encontrarás. Es cierto que posee un alto nivel en grasas, pero hablamos de grasas buenas, por lo que no ganarás peso. Es fuente de omega 3, siendo un gran aliado para frenar los niveles de colesterol malo y acelerar el metabolismo, lo que significa gastar más calorías. 5. El brócoli. Se ha demostrado que el brócoli es un aliado para luchar contra el cáncer. Es rico en antioxidantes y posee propiedades antiinflamatorias. Además, desintoxica la piel y el cuerpo y facilita el trabajo del sistema digestivo y cardiovascular. Se trata de un alimento muy alcalino, que puede ser consumido crudo o al vapor, siendo recomendado su uso en batidos, ensaladas, zumos o aderezado con otras verduras. 6. El apio. El apio posee una alta alcalinidad y su gran contenido en agua lo hace perfecto para hacer sopa auximilar. Es fuente de vitamina C, potenciando así su sistema inmune y frenando la aparición de varios tipos de cáncer. También posee propiedades antiinflamatorias, ayudando en la prevención de asma, la osteoporosis o la artritis. 7. El pimiento. El pimiento es rico en antioxidantes y posee vitamina A, C y E. Se incluyen fácilmente en todo tipo de platos como ensaladas, grisos o guarniciones. Contribuyendo en la prevención del cáncer, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, degeneración muscular e inflamaciones. Como ves, existen numerosos alimentos alcalinos. ¿Tú sueles incluirlos en tu dieta? Gracias por su visita. No olvides suscribirte, darle a like y compartir.